Así es, muy buenos días, Josué, buenos días a todos en casita. Vamos con la información y bueno, como lo comentas, la niebla significa las gotas de agua suspendidas en el aire, entonces de este modo no se generan como precipitaciones, solamente como agua suspendida. Esperamos que en las próximas horas se vaya retirando toda esta nubosidad que está afectando actualmente, así que maneje con precaución ya que sí nos reportan algunos puntos que se está registrando bancos de niebla, así que ya sabe a manejar con mucha precaución. Hoy la probabilidad de lluvia baja considerablemente, así que bueno, esperamos que ya nos estén presentando precipitaciones. Demos temperatura actual, 12 grados sentidos aquí en el centro de Monterrey con viento en calma, humedad 92%, presión 1020 milibares. A pesar de que despertamos con temperaturas frías esta mañana, esperamos una máxima para hoy de 22 grados y esto debido a que estamos esperando periodos importantes de sol durante el día, esperamos cielo medio nublado, completamente despejado, así que bueno, a disfrutar este sistema frontal que nos está afectando, ya en momentos está retirando de nuestra región, pero mañana ingresa otro frente frío que estará ocasionando nuevamente la posibilidad de lluvia para este fin de semana, viernes, sábado y domingo, así que tomarlo en cuenta en sus planes, mínimas de 12 a 13 grados, las máximas entre 16 a 18 grados en tiros, y la próxima semana, lunes y martes, máximas de 20 a 23, mínimas de 12 a 13 grados, con cielos nublados dominando. Vemos actualmente la imagen de satélite, vemos ya cómo se comienza a retirar el paso del frente número 41 de la temporada, ya se encuentra al momento al centro del Golfo de México, pero en las próximas horas va a estar ingresando otro frente frío a nuestra región que nuevamente va a activar las precipitaciones en la parte noreste del país, así que lo tomamos en cuenta para mañana ya, gracias a Dios, iniciar el fin de semana. Vemos la condición para hoy en otros puntos, en Macale no hay medio nublado, máxima de 26, Dallas 22, medio nublado también, en Saltillo con probabilidad de lluvia, máxima de 19, Chihuahua también hasta 19 para hoy, vemos en Tijuana 30 grados, Cancún 29, en Veracruz 22, con posibilidad de lluvia, Acapulco, Guadalajara 25 a 33 grados también, con posibilidad de lluvias para Acapulco, también en el DF hoy puede haber lluvia, la máxima de 20 grados centígrados, Tampico 22, Oaxaca con precipitaciones, también Mérida, máximas de 35, en Oaxaca máxima de 12, Más atlano ya está 26, Hermosillo 33, y vemos Houston, Lara y San Antonio, temperaturas arriba de 20 grados centígrados. El amanecer lo esperamos hoy a las 6 de la mañana con 53 minutos, va a ser muy tempranito, la puesta a las 6 de la tarde con 48 minutos, serán 11 horas con 55 en total de luz de día, 13 de marzo, cuarto menguante de la camión de la luna a las 11 horas con 48 minutos, y recuerde que estamos ya por iniciar la primavera, el próximo viernes 20 de marzo, será a las 16 horas con 45 minutos, cuando se esté desarrollando este equinoccio de primavera, este es un evento astronómico, todos sabemos que generalmente tomamos en cuenta el 21 de marzo como el inicio principal de la primavera. Es la información, el pronóstico del tiempo, más adelante más detalles, que tengan un excelente inicio de mañana. ¡Gracias!